En cuanto a las unidades educativas, darles la información que aquí en el Cantón tenemos 2.899 estudiantes, está programado repotenciar dos instituciones educativas durante el año 2016, que es la Alejandro Andrade y Nigno Jara, y en el 2017, perdón, 2017 Ciudad de Girón. Repotenciar significa que nosotros a la infraestructura actual la llevemos a una infraestructura similar a una unidad educativa del milenio. ¿Ello implica que instituciones, por decir, unidocentes que están en comunidades tendrán que acudir acá? No, nosotros tenemos una planificación para ordenar la oferta, y el objetivo es que los estudiantes tengan una oferta completa, que la institución tenga oferta completa, y si no es posible tener oferta completa porque la población es muy dispersa, tenemos 40, 80, 100 niños en una población, esa institución queda como institución educativa de excepción. Les daremos la infraestructura adecuada, pero el objetivo es ordenar para tener una oferta de instituciones educativas con todos los años para que de esa manera optimizamos los recursos, tenemos planta de docentes completa, tenemos laboratorios, y el estudiante no tiene que trasladarse de una institución a otra cuando culmina séptimo de bachillerato o cuando culmina hasta décimo de educación general básica. Entonces, estamos nosotros corrigiendo ese problema que hemos heredado, que hemos tenido, por un lado la falta de infraestructura, la falta de construcción, la falta de educación de infraestructura, los últimos años, antes del 2007, y por otro lado, tomar en cuenta la dinámica, estamos tomando en cuenta la dinámica poblacional para, con base en eso, estructurar la oferta. Escuelas dispersas aquí en el Cantón Girón, en comunidades, y si hay algunos planteles que tienen 13 a 15, a los muchos 20 estudiantes, ¿qué futuro se tienen en esas instituciones? Bueno, por un lado decirles que nosotros como Ministerio de Educación garantizamos el derecho de la población al acceder a una institución educativa, a tener el servicio educativo, por un lado, y por otro lado, debemos trabajar para identificar la mejor oferta para estos estudiantes. Si es que implica que ya no haya población en edad de estudiar, donde está localizada la institución educativa, ya no tendrá razón de que exista una institución educativa, pero como Ministerio nosotros garantizamos el derecho de esos estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!